Gran cantidad de procedimientos relacionados con la salud han quedado pendientes en diversas instituciones debido al periodo de contingencia sanitaria, en especial los de tipo quirúrgico. La candidata a diputada local del sexto distrito por Movimiento Regeneración Nacional, Adriana Urbina Aguilar, destacó que atender y orientar a la gente no debe esperar al paso de una elección. Expresó que los resultados pueden darse ahora. Hemos dado a la tarea de hacer gestión en las distintas instituciones de acuerdo a la situación particular de cada persona para de alguna manera facilitar el acceso o agilizar la atención. Asimismo, destacó que su compromiso es que como legisladora fortalecería el presupuesto en materia de salud. Es indispensable, innecesario, urgente poder generar una línea importante de gestión para que el presupuesto llegue efectivamente a instituciones, una de ellas importantísima como lo es el hospital central, ver cómo se puede agilizar esos trámites y que efectivamente el hospital central pueda llegar a su normalidad. Por otro lado, se refirió a peticiones de la gente sobre la renovación del drenaje, por fallas que no terminan con una reparación debido a la antigüedad de la red. Es necesario recomponer toda la red. Ya está el proyecto muy bien estructurado, incluso presupuestado, donde entraremos de manera inmediata a gestionar ese recurso. Y aquí también la conciencia social es importante para no depositar la basura en las calles. Fondolizó que la intervención en la infraestructura hidráulica y la implementación de proyectos para la adecuada condición de las calles debe ser una garantía hacia los potosinos. Cuando lleguemos al Congreso vamos a trabajarlo de manera muy puntual para poder resolver un problema que viene a constituir también un derecho humano. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.